Hola, soy Cicelys y hoy quiero darles mis top tips para maximizar el potencial de nuestros pequeñitos. Te dieron el diagnóstico de que tu hijo o hija tiene una capacidad diferente y entonces dices, ¿y ahora? ¿Qué hago? Aquí yo te voy a dar las herramientas que he utilizado con mi chiquitina. Y les cuento que bastantes padres, educadores, especialistas nos han dicho qué es lo que hacemos. Ella tiene síndrome de Down y va avanzando súper bien, así que aquí les va. Número 1. Mentalidad. Esto es probablemente lo más importante que debes hacer, cambiar ese switch dentro de tu cabeza y ver la discapacidad de una manera diferente. Haz cuenta que yo te doy una cajita, un regalo, que tiene una envoltura diferente a la del resto. Te das cuenta que bueno, se ve distinto, pero voy a abrir y a ver qué hay adentro. Mira qué hay adentro y ve cuán valioso es el regalo. Toda experiencia depende de la perspectiva que tú tengas, toda. Número 2. Ármate del mejor equipo que puedas encontrar. Terapeutas, alergólogos, neurólogos, genetistas. El mejor set de profesionales que encuentres y sobre todo con los que tú te sientas más cómoda. Ahí sí tenemos que conectarnos con esa intuición maternal y paternal y saber quién nos va a saber guiar mejor. Además, juntar tu escuadrón para llegar a la meta que tienes. Nadie lo puede hacer solo y recuerda, la gente que llega al éxito lo hace en equipo. Si tienes la oportunidad, te recomiendo que vayas a clases de estimulación temprana. Nosotros fuimos desde los 9 meses y empezamos con clases de música y movimiento. Y luego transicionamos a actividades sensoriales, colores y muchísimo más. Son realmente valiosas. Número 4. Recreación. Sácale a tu niño al parque, vayan a viajes, vayan a fiestas de cumpleaños, vayan a todas partes. Es súper importante crear diferentes tipos de experiencias, exponer a tu niño a diferentes actividades y a que esté con otros niños. Esa interacción es valiosísima. Además, vas a sentir esa inclusión, esa aceptación. Y eso es súper, súper básico porque la autoestima es la base de todo. Si tu hijo o hija necesita terapia, es recomendado empezar cuanto antes. Sin embargo, te cuento que yo sí me di mis tres primeros meses sin terapia porque quería conectar con Valentina, con mi hija. Quería verla como Valentina y no como Valentina, la niña con síndrome de Down. Entonces, para mí era importante poder darle de lactar, bañarla, dormirla, hacer lo que hace cualquier otro niño a esa edad. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, al principio conectamos de una manera hermosa y después sí, arrancamos con terapia. Empezamos con terapia ocupacional y terapia física y después ya fuimos incluyendo también la terapia de lenguaje. Las terapias son súper, súper importantes, son esenciales. Ahí vas a encontrar gente maravillosa, vas a conocer otros padres y además vas a tener en el terapeuta o la terapeuta una guía que semana a semana te va a estar dando sugerencias específicas para el desarrollo de tu niño y para las metas que tiene. Así que de alguna manera te va a hacer sentir que el peso no es tan fuerte porque vas a tener alguien que te oriente. Recomendadísimo. Número 6, juguetes didácticos. Trata de que los juguetes que tienes en casa tengan un propósito y aporten para el desarrollo de tu chiquitín. Puedes utilizar cuando son bebitos las tarjetas o los libros sensoriales, también los de primeras palabras, puedes tener rompecabezas, pegs o pinzas, puedes tener instrumentos musicales o una casita de muñecas, que para mí la casita de muñecas ha sido una maravilla porque puedes ir desde los miembros de la familia, papá, mamá, abuelitos. ¿Quién se está lavando las manos y la boquita? Mami. Mami. Tienes toda la razón. Hasta el espacio que hay en la casa, el baño, la cocina, la sala, los cuartos, que se hace en cada espacio, que se hace en la cocina, que se hace en el baño y luego ya empiezan a hacer historias. Entonces, por ejemplo, vino mami, entró al cuarto de mi hermanito, le leyó un libro. Entonces, es un desarrollo de lenguaje maravilloso. En general, de lo que se trata es que los juguetes aporten de una manera divertida al desarrollo de tu chiquitín. Libros. Es sabido que la lectura es maravillosa para promover el lenguaje, para introducirle nuevas enseñanzas y muchas cosas más. Yo en el cuarto de mis hijos tengo una esquina que está dedicada simplemente a libros para que ellos se motiven a acercarse, sacar su librito y empezar a leer. Es muy, muy importante que lo hagas. Así que si puedes, date el tiempo para sentarte con tu niño y leerle un libro una vez al día o en la noche, como tú prefieras. Conversación. Háblale a tu niño o a tu niña de lo que sea. Todo el tiempo trata de estar conversando, aunque él o ella no te responda todavía, pero tú sigue con la conversación. Puedes preguntarle, ya sea decirle cuánto le adoras y cuán orgullosa estás de ella o él. O también puedes hablar de cuando se despertó y le preguntas qué soñó. ¿Soñaste con una vaca? La vaca hace muu o con un perrito, hace guau guau. Ellos van a ver y van a poner atención a los movimientos de tus labios, de tu boca, de tu lengua y eso ayuda muchísimo para el lenguaje también. Número nueve, música. No les puedo decir cuán importante siento que es la música en el desarrollo de cualquier ser humano. Desde que yo estaba embarazada le ponía a Valentina música en mi vientre, música clásica, todo tipo de música. Y ahora escuchamos música en casa, en el carro, en todas partes. Un sinnúmero de estudios muestran que la música tiene un efecto sumamente positivo en el desarrollo cognitivo. Y yo les puedo decir de mi experiencia personal, he visto cómo Valentina va poco a poco avanzando con la música, porque desde chiquita empezaba a tratar de imitar sonidos que escuchaba. Después ya lograba decir toda la palabra, después lograba decir dos palabras, después de una frase entera, el hook de la canción. Y ahora canta toda la canción y nos cantamos álbumes enteros porque nos fascina cantar. Además yo lo utilizo también para introducirle conceptos que pueden ser un poquito difíciles, pero con la música como que se alivianan. Entonces, por ejemplo, le canto... Valentina se lava sus dientes muy blanquitos y quedan limpiecitos. Bravo, bravo, Valentina. Ya saben, música, música, música. Y número 10, alimentación. Bien dicen que somos lo que comemos y eso es muy, muy cierto. Yo la verdad veo la comida y la nutrición como que les estamos ingiriendo una píldora que nos ayuda a la inteligencia y a todo el bienestar del cuerpo. Así que le pongo mucha atención a lo que les doy a mis niños. Sé que es difícil a veces, un poco imposible con los niños que de vez en cuando se ponen más quisquillosos, pero trata de volverte creativa, poner por ahí un dibujito o meterlo en un jugo verde. Tú ve qué es lo que más funciona en tu familia, pero trata, trata realmente de hacerlo porque eso cambia mucho el desarrollo y la función del niño. Si es que puedes, cuando estás empezando, da de lactar. Eso es buenísimo. Como se sabe, en la succión, ellos van a fortalecer mucho los músculos de la boca y además, obviamente, les fortalece el sistema inmune y tiene muchos otros beneficios. Pero si no puedes, no es el fin del mundo. Lo importante es que mientras van creciendo, vayas incluyendo una nutrición muy completa y balanceada. Algunas de las comidas que nosotros incluimos son la espinaca, el agua de coco es magnífica, el salmón, los arándanos. Así que ve viendo cómo le haces ahí y logra incluir una nutrición saludable para desarrollar de la mejor manera todo este hermoso cuerpo que tienen nuestros niños. Aquí tienes mis top 10 consejos para un óptimo desarrollo. Mentalidad, equipo, estimulación temprana, recreación, terapia, juguetes didácticos, libros, conversación, música y alimentación. Si quieres ver la lista completa de sugerencias, haz clic en el enlace de abajo. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta para recibir más tips sobre maximizar el potencial de nuestros niños con capacidades diferentes. Asegúrate de compartirlo también con gente que creas que se pueda beneficiar de él. Y sobre todo, sé feliz.